Ahora sí, ahora sí que sí, os traigo en exclusiva la información, ay, que muchos temen y otros aplaudirán. Ahora sí, Televisión Española, Belén Esteban te lo voy a contar, ya. Televisión Española Vamos, que se nos caen de los bolsillos las informaciones. En exclusiva os voy a traer esa información que muchos aplaudirán y otros renegarán. Como diciendo, no, no, eso es imposible. Bueno, pero antes de empezar, antes de empezar, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte. Recuerda, te suscribes. Seguidamente, le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar el vídeo. Y después que vas a tardar nada, uno o dos segundos más, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones y así, cada vez que nosotros subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo, la plataforma de YouTube te va a informar. Importante. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno. Bueno, os acordáis hace varias semanas. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es como uno tiene que empezar. Os acordáis que hace tiempo, ya os dije, que toda la plana mayor, todo Sálvame, iban a ir a Televisión Española. Terelu llegó a Televisión Española, Lidia llegó a Televisión Española, pam, 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 pam. Óscar Cornejo también está en Televisión Española, por detrás, ay, perdón, la alergia. Y llegó el momento de Belén Esteban, el que manda en Televisión Española, no, evidentemente, no la presidenta interina, Elena Sánchez, sino José Pablo, el que manda en el tema de contrataciones, de programas y todo eso, tenían un plan, estaba clarísimo. Yo ya lo dije hace tiempo, tenían un plan para que, oye, desembarcaran todos lo de Sálvame en Televisión Española. Pero, ¿qué es lo que pasó? Lo que nadie se esperaba es que Elena Sánchez, la presidenta interina, se iba a oponer, pero tajantemente, a la contratación de Belén Esteban. Tanto es así que fue despedida, porque ya estaba todo, ya estaba todo, redactado todo, ya estaba todo, pero al final no se pudo llevar a cabo esa contratación. Eso pasó hace cuestión de, no hará ni un mes, tres semanas, tres semanas y poco. ¿Qué es lo que pasa? Yo os dije, a los tres o cuatro días, le digo, tranquilidad, porque tienen un plan y están activando todo el mecanismo, la fábrica de la tele, los que eran la fábrica de la tele. Pues el mecanismo va para adelante y el mecanismo está dando sus frutos. Mirad lo que os dije, yo lo dije en exclusiva en aquel momento, que al final todo iba a pasar, que Belén Esteban la íbamos a ver en Televisión Española, sí o sí. Que ahí la única persona que estaba poniéndole zancadillas y que no quería y que dijo que no, que no, era la presidenta interina. Pues yo ya lo dije en aquel momento, le quedaba poco a la presidenta interina. Y mirad, qué casualidad. Diario ABC, esta misma mañana, el gobierno abordará la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española tras las elecciones gallegas. Planea, cuidado con esto, planea sustituir a la presidenta interina, Elena Sánchez, que ha perdido la confianza de Moncloa. Y busca un acuerdo parlamentario con el PP para renovar a cinco consejeros. Qué casualidad, ¿no, señores? Qué casualidad que ha perdido, ay, ha perdido la confianza en Moncloa. Más bien de Moncloa. Así que el presidente del gobierno ya ha perdido confianza con Elena Sánchez. Qué casualidad, ¿no? Oye, ¿no os parece todo como muy casual? ¿No os parece todo que es un poco tal y como nosotros aquí, en este canal, lo hemos adelantado? Qué casualidad todo, ¿no? Señores, Belén Esteban, ahora sí que sí, no es que esté más cerca de Televisión Española. Si de momento que se vaya, Elena Sánchez, que es la presidenta interina, que se va a ir, sí o sí, yo ya lo dije hace unos días, y ahora ya la prensa nacional ya se está haciendo, está haciéndose referencia a ese momento de que ha perdido, ¿no? La confianza de Moncloa, yo os puedo asegurar que Elena Sánchez tiene los días contados en Televisión Española. De momento que llegue el siguiente presidente o presidenta de Radio Televisión Española, Belén Esteban, estará en Radio Televisión Española. No solamente Belén Esteban, todos, 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 acordaros de lo que os estoy diciendo, todos, la fábrica de la tele tiene un programa ya preparado para Televisión Española. De verdad que no está tal, porque ellos lo que no se esperaban era que la presidenta interina se iba a oponer tan de frente, ¿no? Pero yo os puedo garantizar, desde que lo dije aquel día, que la maquinaria de la fábrica de la tele se había puesto en marcha, que Jorge Javier Vázquez se había puesto en marcha, aunque esté en Telecinco Jorge Javier, pero Jorge Javier es íntimo amigo de los propietarios de la fábrica de la tele, y el lobby de ellos se ha puesto a trabajar y ya está dando los primeros frutos. Este titular, el gobierno abordará la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española tras las elecciones gallegas. Planea sustituir a la presidenta interina, Elena Sánchez, que ha perdido confianza de Moncloa y busca un acuerdo parlamentario con el PP para renovar a cinco consejeros. Más claro el agua, señores, habemos Belén Esteban en Televisión Española, y lo peor de todo esto no es eso, lo peor es que con tus impuestos, mis impuestos, los impuestos de todos, le seguiremos pagando a estos señores, Belén Esteban, fábrica de la tele, etc, etc, etc. Así es la vida, sí, y así te lo cuento. Buena exclusiva, la dimos en su momento, la ratificamos ahora, y yo desde aquí lo único que me queda es desearos que paséis una feliz tarde de sábado, con vuestros seres queridos, con vuestros amigos, con vuestras amigas, pasároslo bien, disfrutar, quereros mucho. Y nosotros seguiremos informando. Buenas tardes, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. Adiós.